Saludos damas y caballeros y bienvenidos al primer episodio de lo que será la serie San Germán entre el baloncesto y la historia. Aquí su servidor Alberto Pachi Cruz, mejor conocido como el señor Pachi y hoy comenzamos una serie de episodios informativos, pero más importantes para educar a toda esa nueva cepa que está creciendo con el amor del baloncesto, específicamente en la ciudad de San Germán. Y hoy me acompaña una gran serie de invitados que vamos a estar presentando en breve, pero antes quiero agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión. La información la vamos a estar dejando en la parte de abajo. Le invitamos a que entren a sus redes sociales, que los llamen y que por supuesto consuman el producto y apoyen ese producto de aquí, de nuestro país. Bueno, primero presento a un gran colega, ya hemos colaborado en múltiples ocasiones en su programa de radio. Es el narrador oficial de las transmisiones radiales, Rubén Centeno. Rubén, ¿cómo estás? Saludos, Saludos Pachi, el público que nos está sintonizando. Realmente un placer estar contigo con este gran invitado. Este es parte del comienzo de una serie de podcast que vamos a estar disfrutando con el público. Lo importante es que nos den like, compartan los mismos. Y nuevamente un placer y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Eso es así. Lo más importante yo creo de esta serie que vamos a estar llevando a cabo es informar al fanático y educar a la vez, porque obviamente el baloncesto, específicamente una ciudad como San Germán, son 93 años. Hay muchas historias que a veces llegamos a la cancha y simplemente vemos lo que es el staff técnico, simplemente vemos los jugadores ya preparados, pero hay una historia detrás y una gran preparación que esto conlleva. Y por eso, debutando esta serie, tenemos a Manuel Iván Sintrón Vega, mejor conocido como Manuel Sintrón. Manuel, bienvenido a este primer episodio. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Aquí estamos a la orden y vamos para adelante. Primero, ¿cómo te encuentras de salud? ¿Cómo ha estado todo recientemente? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Como todo, preparamos toda la nueva temporada y listo. Estamos bien, o sea, bien y con mucha energía y con mucha ansia de que empiece para continuar lo que no pudieron terminar el año pasado. Y yo creo que la gente se quedó con ese deseo, ¿verdad? Recuerda, antes de entrar a los que van a hacer la pregunta, vamos a hablar un poco y vamos a conversar. Fue bien interesante esa conferencia de prensa del 2022 porque recuerdo que no había, ¿verdad? El técnico Edith Cassiano no quería poner ninguna expectativa, ¿verdad? Ni ustedes como equipo técnico, pero eso funcionó poco a poco porque fueron escalando poco a poco, fueron identificando ese menos, el más y el menos, ¿verdad? Y fueron llegando, ¿verdad? A cumplir esas expectativas tal vez internas que ustedes tenían, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar, ¿verdad? Más adelante, primero queremos conocer la gran historia de Manolo Sintrón, ¿de dónde sale Manolo Sintrón? ¿Cómo se va formando, Rubén? De hecho, Manolo, es importante saber, para beneficio de todos nosotros, ¿desde qué edad dices tus primeros pasos en el deporte? ¿Dónde? Y si fue realmente el vamoseto tu primer deporte que practicabas. Sí, bueno, yo empiezo pequeño, ¿verdad? Yo me acuerdo de hermano y de tío y padre deportista, un emponce, y nosotros temprano en nuestra edad nos movimos hacia San Juan, pues mi papá nos lo vio, a trabajar en San Juan y fuimos a vivir en el reparto metropolitano, después a Caparraje, pero el reparto metropolitano empieza todo, ¿verdad? El vecino de frente, mi cazadrapo Anuchi, de Isavera, habían traído a Jimmy Dolce y a Mickey Sports, mi hermano mayor tenía 15 años, fue a la cancha de reparto a practicar con ellos, estamos hablando de 1971, cuando empezaron a jugar esos dos jugadores. Así que empieza mi carrera, nos jugamos para Caparraje, que eso es a 15 minutos, pero el reparto me lo he quitado desde el centro médico, lo vivimos hacia Caparraje, en Caparraje es puro baloncesto, son los varios de Caparraje, pero antes era Caparraje en un solo, donde se fueron las categorías, estaba Xavier Rodríguez, estaba Dominique Rivera, estaba el mentor mío, Modesto Jiménez, Sisto Ramírez, que esos son los dos grandes pilares, ¿verdad? Bien, se ha jugado a los seis años baloncesto, porque todos mis hermanos jugaban, o sea, yo vengo de fiebre, y Modesto Jiménez era, empezó como el trainer de los camioneros de San Ponce, practicaban en Caparraje, yo vía a Pueblo a Eje, que los trajeron el Eje, que allí más que yo, Chalantito, no sé, en el Ocho, yo estaba ahí, porque mi hermano practicaba con ellos también. Así que iba a los jugadores de San Ponce, el albito, Monchito Cesteros de Caparraje, Ricky Carl Sáderos de Caparraje, Jilin, los que son mujeres bolímpicas. ¿Quién fue esa persona que te encaminó a esos años de mí? Pues, no sé, es mi papá, mi papá, pero en realidad, cuando yo vengo de padre divorciado, yo que pasé a divorciar a los diez años, pues, mi mentor es Modesto Jiménez, mi papá siempre fue mi papá, siempre estuvo con nosotros, pero Modesto era el maestro de nosotros. Y yo tuve dos situaciones muy bonitas en mi carrera, que en Caparraje, novia, diga, todavía de mí, y mi papá, para yo dominar los fundamentos, me lleva a la YCA. Yo voy a la YCA, y estoy desde los diez años hasta los quince, yendo en Dianado por ir representando a Puerto Rico. Me desarrollo con Guillén Romero. Cuando cumplo quince años, Guillén dice, no voy a ser, no voy a ser juvenil, pero tengo que empezar a mover. Ya yo jugaba a la primera categoría de los quince años, ya yo con mis hermanos en San Juan Santos. Y voy a Caparraje, que empiecen a hacer el culta para el pueblo, que es Modesto Jiménez, que hacía juvenil. Y ahí, pues, sigo con Modesto, desde los dieciséis años. Me sacan de la escuela pública, de la bien administrativa, fui del colegio a la Mercer, me bajan de grado, porque yo iba a ser profesorita, tenía problemas de estudio, porque no iba a la escuela, ¿verdad? Y vimos a la maestra de español, me echaron para atrás, tenía la edad para bajar un año. Gracias a Dios, mi hermano, le saqué provecho, ¿verdad? Fui ahí, de esas cosas que me empleaban a Mercer. Ahí, en el ochenta y uno, pues, me firma San Germán, el doctor Anamil F. de mí, y el licenciado González Torrent, todos los que me pararon a firmar en el torneo de la Salle. Yo, en el ochenta, había matado a la amiga juvenil en Puerto Rico, en Ponce, me había visitado a practicar y nunca me llamó. Y yo pensaba que no iba a ser mazo, pero él nunca, desde los diecisiete años. Entonces, pues, ellos fueron, esa noche, ese día, era buena mañana, jugué, en el torneo de la Salle, y gracias a Dios, que me querían firmar, yo no le creía. Y ellos fueron... O sea, que la escuela superior firma BCN. Sí, yo firmo ochenta, ochenta, ochenta y uno, ¿verdad? Firmé 81. Yo estaba jugando al colegio, y después, cuando lo terminó, en la Salle, dirigente de los atleticos de San Germán, firman a Picurín ochenta. Picurín lo recogíamos en Cayedo, en un mes que estaba en Bayamón, un discípulo de Eclipse. Cuando salíamos de la escuela, me recogían en Caparra, en Fresen y Costa, y seguía. Para beneficiar a la persona que nos están viendo, ese detalle lo recogemos. ¿Qué anécdotas te recuerdas de esa travesía, o ese camino, esa ruta? Mucha travesía, porque el aire de frente, Picurín cruzado, y el ruendo, en un Chevy Chevy, para ir, para ser chiquito cruzado. Íbamos que ir, lo disfrutamos, ¿sabes? Lo disfrutamos. Picurín bien finito. Era mucho más oportuno y mucha ilusión. ¿Tuviste la oportunidad de estudiar, Manol? Fui ahora con la universidad. Sí, yo fui al Caribea, me quedo dueño para mi área de educación, pero honestamente, ¿Lo hiciste luego de jugar, o en medio de tu carrera como vos? No, jugando, ahí jugando, porque jugué los cuatro años en la universidad, pero fue en tu laburo, en el Caribea y en la universidad, así que me faltaban un par de créditos para vivir. ¿Cómo evalúa a Manolo jugando a nivel universitario? En esos años, ¿te recuerdas cómo la evalúa así? Yo pienso que estaba duro. Yo estaba en la presencia nacional, a mí lo que me saca de caer era la reacción de la rodilla, ¿verdad? Este, después que era niño, ya quisiste que ir, pues, en que uno, por un año, un año, un año, cuatro años. Y después, mis mejores años fueron en Carabinería, que me preparé bien duro después de la operación 88-89. Tuve juego de 42 puntos, mitad de 36 puntos, mitad de 20. En ese grupo estaba Pablo García, estaba Ramón Riva, Tomás Domínguez, fue para Rivera. Eran jugadores jóvenes, con veteranos también tirados, ganamos 25 juegos, cumplieron inteligentes. ¿La retirada es para descansar? Praticábamos en la Montenegro, Ramón Riva fue en V.A. Yo tenía los dos mejores en el centro de Puerto Rico. Yo jugué con Pipulín y con Ramón Riva, que para mí eran los dos jóvenes más dominantes en los 80. Estos dos caballos estaban duros. Esos años de universidad, quizás si nos remontamos hace 15, 20 años atrás, quizás el baloncesto universitario tenía jugadores de más renombre, que luego hicieron su historia en el BCN. Quizás ahora no es que ha bajado el nivel, pero bueno, los tiempos han cambiado. Recuerda jugadores de impacto a nivel universitario que eventualmente hicieron nombre en el BCN. El BCN empezó en Bayamón estaba Figueroa, en la Universidad de IUP, estaba Quijote, en el Colegio Mayor del Bielmo de la Conte, en el Bielmo de la Conte. Era un nivel alto, en el Cali, la Braga, 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 la Braga... Todo el mundo estaba duros, jugando 4 o 5 goles de superior que hay aquí con la Inter, Trae, la Braga. Es una competencia bien dura, ¿verdad? Yo digo, antes yo en Estados Unidos había mucho talento. Muchos se quedaron aquí y muchos se iban. Los que se iban a estudiar medicina, doctor y abogados, o sea, iban para otro nivel. Y los que nos quedaron aquí, la mayoría son maestros. Sí, profesores. Y hacíamos, en mi caso, yo dirijo desde que tengo ocho años. A los primeros de ocho años yo tenía trece años y yo diría a los primeros de seis incapazes. O sea, que yo fui gochando. Y todos los líderes desde jóvenes. Gané un campeonato en el 90 con Ponce. O sea, yo siendo jugador. Eso me costó mucho. Me encantó gochar, pero me acuerdó mi carrera de 27 años. Porque no podía entrenar y jugar. Pero a mí me encantaba gochar. Una pasión grande porque me cansé de jugar. O sea, en serio. Yo fui de 19 y ya los primeros de 17 años tenía que hacerlo full time. Y no tenía el tiempo para hacer que gochaba y no hizo. Ni tenía mil quiso. Tenía mil quiso. Y otras prioridades, probablemente, ¿no? Trabalidades, ¿no? Trabalidades. Y cuando hablamos de... Obviamente, yo escuchando esa historia. Desde los trece años estaba liderando, ¿verdad? Un grupo de apenas cinco o seis años, ¿verdad? Menos que tú. ¿Qué fue lo que distinguía a Manolo Sintrón como jugador? Yo, por lo que estoy escuchando, siento una pasión. Pero a la vez era el respeto que le tenía a lo que es el baloncesto. Pero en tus propias palabras, ¿qué fue lo que te distinguía como jugador? Bueno, yo pienso que yo me podía adaptar a todo. Porque yo, al principio, anotaba. Y cuando llegó la transición de mi culín con Carlos Thompson, Trinidad, pues era otro gol. Tenía que pasar la bola adentro. Yo me sacrificaba y mi papá me peleaba. Tira, tira. Si no tira, no te vas a ver bien. Pero yo no entendía, ¿verdad? Yo me iba a la causa. Me pro equipo. Yo en el 85 empecé regular y perdí la posición. Con Bush Lee, con Bobby, ese reto, ese reto, ese reto, ese reto. Mejorar el juego. Me fui a rutinar más. Porque estábamos así. Era un equipo hecho en el mes. Pues eso es bueno. Porque era un equipo hecho en el año. Los hijos están... Y yo eso, pues, me podía adaptar. Tengo mucho más millaje que muchos que están porque yo lo juro en él. Y eso es algo muy interesante porque hay veces que muchos jugadores sienten, ¿verdad? Que los técnicos no sienten esa situación por la cual están pasando. Pero tú lo viviste. Y es algo que distingue, ¿verdad? Como técnico, ¿verdad? Que te distingue porque lo viviste. Y eran grandes jugadores. Estamos hablando de jugadores que son leyendas de nuestro baloncesto superiornacional. Y que me tenía la gran suerte. Me tocaba ver a los caballos. Me tocaba ver a los caballos. Y yo casi. Y yo trató las noches en que hay fideicatio. Y tengo una anécdota. Aquí en San Germán, que estábamos en un juego decisivo de 85. Y una persona aquí en San Germán es mío que le dejó un brasileño de devora. Si le dejaba a George en 25, le llevaba la apuesta. Me hizo 54. Pero ganamos, pero ganamos. Oye. Manolo, interesante. Una década. Once años como jugador. De los 81 al 91 respectivamente. Dentro de los quintetos que participaban de San Germán un poco así. Y Carolina. De hecho, en ese orden lo mencione. Pero fueron los primeros cinco bandas aquí en casa, en la cuna. Si nos remontamos los primeros cinco años a San Germán. ¿Cómo eran los alitos y magal entonces? Bueno. Lo primero es que yo recuerdo a San Germán cuando yo vine a los 15 años a robar novicia. Contra Miguelito, que era el caballo indígena. Y vi en la cancha que tenía una... Era como lucha libre. Como me escribí en esos tiempos. ¿Era en Andal, no? Era en Andal y la gente tiraba a los barcos. Ya había críticos detrás de los barcos. Yo no entendía por qué. Cuando llegué a San Germán, pues entendí. Mi primera práctica, trescientas personas para alguien. Ese sábado había tenido un accidente, Sergio Ocasio. Ajá. Y... Y... Y me recuerdo que me encuentro trescientas personas. El equipo era anunciante jugadoras. Ese año había sido... Malo. Eh... Mi primer juego de extinción contra Ponce. Tres mil quinientas personas en San Germán. Una cosa espectacular. Eh... Y me gustó la tradición. Eh... Me... Me... Me pude... Pudo... Una buena conexión. Porque yo soy pasión. Yo soy un tipo bien pasionado de lo que hago. Y me pude adaptar a este pueblo que es verdaderamente básquetbol. Hoy día, a los novatos le hacen broma. O le pasan la máquina, o le hacen mechones. Cuando comenzaron, ¿dicen alguna broma como novato? No. Nosotros nos pusieron a bailar en Isabel, allí en Navarra. Jejejeje. Porque antes eran en Gante, ¿verdad? Y nos pusieron a bailar allí. Eso ya he escuchado. Que... ¿Verdad? Antes era como más... Era... La iniciación era como para convencerte hombre, ¿verdad? Exacto. Esa madurez, ¿verdad? Dentro de todo el vacilón. Había mucha presión. Sí. Y antes de los mismos jugadores que teníamos... Yo tuve a Conejo Rosa, Ponga Cepeda, Super Cabrero, Piccolina a los Bajos. O sea, tenemos... Y esos jugadores pues no hacían nada más lo bajan a que era este jugador. Así... No te duele, el Mazarela que no te doy. Era el... Ari Rivera. O sea, eran... Sí, jugadores que trascienden, que hoy en día... Que miran los libros del Banocentro Superiornacional, y tú dices, esos jugadores grandes le tocaba a los introntes, a él, a él, a él, a él, a él, a él. Ahora simplemente a matar es que le tocaba a defenderlo. El nuevo golondel. Que hizo una amistad. 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 Yo buscándola. Pero son gloriosos olímpicos que no los veo jugar. Como ahora. Y... Pero ese estaba yo ahí. Que era Teocú. Y... Como dijo Rosa, me dijo un día. No, pero cuando si cortas una hora y ves a Teocú, no lo lees de él. Y yo, novato al fin, corto la hora y me hallé el West. Y Teocú me hace así. Y me la pinchó otra vez. Y me dijo, mire, bienvenido a la amiga. Hablando de eso. En el 1981, fuiste, ¿verdad? Una vez que terminó la temporada. Recibiste el premio del novato del año. Fiste una pieza clave, ¿verdad? En ese año campeonil. ¿Qué me puedes hablar de ese año de novato? Hemos hablado por encima, ¿verdad? Pero el hecho de que quedaste novato del año. Como una cepa. Por lo que me estás hablando. Todos los años venían grandes jugadores, ¿verdad? Sí. Bueno. Mi primer año, ¿verdad? Ese premio yo creo que lo teníamos que compartir. Y así se compartió con Eduardo Almudel, ¿verdad? Que era el otro novato que estaba, ¿verdad? Que era un monstruo que estaba dormido. No había clases. Nosotros no nos eliminamos. Era un juego que hicimos que grabar el año. Ese año, ¿verdad? Y... Y pienso que... Ehh... 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 Fue el primer año. El primer año le di a tres puntos. Vino por un canasto. Al otro año. Puedo ganar el gallo. Este... Y... Y... Me sentía mal. ¿Sabes? No jugué los primeros siete juegos. Ehh... Yo me quería ir para mi casa. Ehh... Mi papá me decía, Tienes que quedarte ahí. Hasta que, pues... Me despidieron a Freyser. Dijo, si no vamos a jugar. Y ahí empezamos a jugar nosotros, ¿verdad? Y era... No era nada malo, ¿verdad? Que... Darnos... Veteranos al frente. Que tienen que empezar con ellos, ¿verdad? Y... Y... Y se me dio la oportunidad. Se me dio la oportunidad. Eh... En... 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 En mi vida. Eh... En esos años también llegué a Julio Toro. Dijime a la universidad. Algún buen connecting. Era una buena conexión entre él y yo. Porque... Porque me había trabajado en las categorías menores. Yo vine de grandes coaches. Americanos y puertoricanos. Grandes coaches. La doctora de Julio Toro. Fue de Melendez. Y si vamos para atrás. Luis Santorín. Eh... Son... Es maestro. Es una universidad, no es una escuela. Es una universidad de Basquecor. Lo que tenían detrás. Y quería preguntarte algo, porque... Eh... De Georgie no se habla tanto. Georgie Torre es nuestro máximo anotador. Si. De la liga. Con un record que... Está bien complicado romperlo. ¿Verdad? Eh... Tuviste la oportunidad de defenderlo desde la perspectiva de Manolo Sintron. Eh... ¿Cómo era... ¿Cómo era Georgie? Eh... Desde tu perspectiva. Eh... Mejor en ética de trabajo en Puerto Rico. Eh... En la playa entraba el viento y en aquella bola flotaba. O sea que... Eh... O sea que no le aserraba la cancha. Había viento que... Había viento. Había viento. Había viento la cancha y... Carabina. Eh... Era una cosa espectacular verlo. Este caja de trabajo. Yo tuve con él una preselección. Ir a trabajar a las veces con él. Estamos hablando en 1982. Y ya él estaba a la preso. Y él hubiera ser NBA. Y no va por una lesión. Pero... Hubo esa liga. La mató. Sí. Seis mil puntos. Y crees que... Crees que alguien en algún momento. ¿Verdad? Sabemos que... Saliendo un poco del tema. Lebron James. Le rompió el récord a Karim Andujarral. Crees que alguien en el baroncesto superior nacional. Podría llegar en algún momento a esa cifra. O lo ve bien difícil. Yo pienso que hay que jugar directamente. Y empezar en un más joven. Ya. Pues yo yo empezo en 19 años. A mí. 20 años. Porque bueno. Puede jugar. Correcto. O sea que... En los 25 años. En el colegio de guitarra. En los 21 años. Tiene que meter mil puntos. Mil puntos por año. O en 10 años. Tiene que meter mil puntos por temporada. Después de uno de los cinco o seis años. Pero... Hablando de grandes baluantes. De jugadores que nos llevaron a la universidad. En el 95. Usted estaba en medio. Los caballos. Un poco. O en el 2008. En el 2008. Con Borja Drag. En el Bouchley. Bobbi Fio. Marco. En Puerto Marcos. Por las Casal Santiago. Claro. Te me rizas la piel. Y no estaba ahí. Solo un equipo de sueño. El motoría brindamos un equipo hecho en meses. Empezamos con equipo Team TOWER. Empezamos con Papi y con Pico Lín. y no podíamos, no había espacio para el duro y fuimos a hacer un movimiento entre Agustín y Agustín y Agustín y ahí el basketball se mejora y se suelta porque tiene espacio para jugar, hicimos un equipo en meses y fuimos de un juego para eliminarnos en Cagua, sacamos un juego y después fuimos una serie de tres equipos para dos posiciones y fuimos a la iglesia, cogimos eliminamos a Bayamón, que llevó primero un trabajo, después ponemos a Morovi y lo ponemos a guardar con la final, cuando todo se alinea, estaba uno y el año pasado se parecía igual, se alinea todo, todo se sabe bien, todo mal, pasando por un mal momento, el coach entra a Floyd, cambiando nuestra manera de jugar, nos convertimos en un equipo defensivo, un equipo que le hacía falta a eso. Aún un tema de discusión, que fanáticos que estuvieron presentes en el campeonato del 85 y los restantes tres campeonatos, me veo uno, me veo uno de los 97, porque un tema de discusión, hay quien dice 85 fue más emocionante, otro dice 94, fue el 97 porque fue el más sentimental, quizás tú te viste el 95, el otro no estaba en ninguna faceta, pero me imagino que has escuchado esa dinámica, esa discusión de cuál título como que se atesora más o cuál fue más sentimental. Yo creo que todos son importantes para la ciudad, yo los celebré en los dos nuevos fanáticos, en la octava de Lidia y los dos compadres míos, así que con mi herta, 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 con mi herta. Los compromete, y San Germán se lo merece, ha pasado muchas altas y bajas, muchas por el mercado del baronceto en el que se revolucionó ahí, San Germán es un pueblo pequeño, mucha gente apoyando, es diferente la mítica ahí, la gente viene, entera y cariño, que eso no lo da, lo da quebradilla, lo da recibo, a vaya bueno, pero como San Germán, así igual, es bonito. Está duro. Hablando de Edi, que lo mencionaste, en el 1988 estabas con Carolina, cuando te enteraste de este surdo de 15 años, entrando al balonceto superior nacional, ¿cómo recuerdas a Edi, verdad? Pero no desde la perspectiva de técnico, sino desde la perspectiva de jugador, como jugador que estaba en ese entonces con Carolina, ¿qué fue lo primero que te pasó por la mente? Bueno, Edi es un poquito de 13 años, en torno de Vini y Caparra Jai, para ver esto de Estados Unidos, faltando un segundo a la mitad de media cancha, para que ya, a Edi ya, sabíamos de lo que venía ahí, ¿verdad? Este, Edi, como digo yo, tiene el don de anotar, tiene el don de anotar, y cayó, gracias a la limón y a Fran Merente, cayó en el pueblo de San Germán que cae, porque él es baloncelista, es un baloncelista querido, y un muchacho, un carifé, con sangre fría, ese año no ganaron, y Edi en eso nos hicieron dos triples, nosotros con los que no lo hicimos, pero Edi sabíamos que iba a ser una estrella, y Edi fue a Jai Pura, Estados Unidos, y mandó de salir allá. O sea que son, muchos años que conoce a Edi Kassiano, estamos hablando de, de Nié, prácticamente, hasta el sol de hoy, ¿verdad? El 97, cuando yo iba a haber campeonato con Edi, ¿qué hago ahora? Tiene que haber muchas anécdotas, Rubén, entre ambos, ¿verdad? Hay que hacer otras respuestas, de hecho. Oye, oye Manolo, también hay que hablar, cómo fueron tus estadías, respectivamente, en Ponce y Carolina, y sabemos que hay fanáticos de estos equipos que nos están viendo. Bueno, primero, yo, cuando voy a Ponce, o sea, que me lo cambiaron, el año de las que, si tú llegabas a Daniel, me cambiaron porque llegó Meléndez, porque tenía un montón de grandes y Carolina, me quería, y fui allá, tuve la elección de la Liga, porque tenía en ese año, y estaba bien físicamente, jugué lastimado, y me tenía que operar, perdí, el cursor medial, se me fue, y los dos minutos los perdí, y tenía que operar, me quedé esperando, y a mitad del juego día, me cambié a Ponce, Ponce Medial, el licenciado de los bancos, un día que el padre de cáncer, ¿verdad?, me trajo para que lo ayudara, en el sentido del banco, el banco no estaba bien, estaba, bueno, yo tengo ahí, papás igual, y cuando sabía que no podía jugar, me dijo, tranquilo, te rehabilitas, te dueño, no me pude rehabilitar, la va a ser bien, fue un equipo que estaba casi eliminado, nos dirigió yo, nos eliminamos con quebradillas, en un juego decisivo, así, pero, después al otro año, lo tuvo Renón de Armado, llegamos a hacer mil finales, que nos ganó West Correa, que nos metió 30, ¿qué grande? 36, pero una mina me dio 36 puntos, llegó tarde, y lo le dio hasta, hasta todo el mundo lo le dio, pero, nos eliminaron, nos lo volví a lo campeón, 11, y esa su, su trayectoria, verdad, como en 90 años del campeonato, ahí estaba Papote, cuando estaba Llego, estaba Bush, empezó ya, ahí estaba Chemba, y allá empezó a construir, y estaba Llego, ahí estaba Llego, ahí estaba Llego, Roberto Muñoz, que era para Llego, por Bravo, sí, en 87, Roberto Muñoz, Diego, estaba Llego, no Llego, después que yo me rí, en 89, pero una tremenda experiencia, y Carolina, vuelvo después, para atrás, para Carolina, verdad, porque ese año, viene suelta en el tráfico, me coge Guaynabo, no llegamos a un acuerdo, ahí estaba muy bien físicamente, estaba bien, y yo vivía con los apartamentos, de jugo en el laber, y yo trabajaba en la telefona, y quería, me retiro, cuando llegué, que es un acuerdo económico, y a las 12 de la noche, de julio, que pregunté mañana para Carolina, 20 para acá, que yo te necesito, y ahí, ahí voy a Carolina, tengo mi mejor temporada, tuve, me preparé, Julio me preparó bien, pero, o sea, ya yo estaba bien, y cuando llegué con Julio, ya la confianza, tuve mitades de 20, el punto, tuve, ah, tuve juegos de 36, y una mitad, 40, pero, estaba bien, y tenía un gran poeca, como Papito, y sea, tenemos acá, con Rivas, tenemos acá, y tal, tenemos un equipo, ganamos 23 juegos, se terminó, 23, y 11 terminamos, y antes de hablar de Manolo, en su fase, como técnico, que es el que, si te faltó algo, sientes que te faltó, por cumplir algo, como jugador, bueno, yo pienso, que si yo llego a estar, yo podría estar, en los 12 magníficos, yo pienso, en la selección, en esos 12 también, fui compañero, en esa camada, que subió, las lecciones, no me ayudaron, pero, me quedé tranquilo, voy a seguir, porque, en ese nivel, yo podía estar, sano, o sea, no podía jugar, a mí, mucho caballero, en esa posición, caballero, eso te quería preguntar, que hay una gran cepa, de, había una gran cepa, de jugadores, mucha competencia, estaba duro, estaba duro, pero yo, yo iba a mí, ahora vamos a pasar, que la fase, como técnico, eso que tú mencionaste, ahorita, de empezar a dirigir, a los 13 años, a los muchachos, de 8 años, para mí, eso fue increíble, porque, demostraba la madurez, que tenían, no era simplemente, la agilidad que tenía, el respeto que tenían, pero era la madurez, que tenían, que estaban, como persona, entonces, cuando, estoy haciendo el research, Manolo, me sentí orgulloso, porque, yo soy del pueblo de Moca, verdad, y, no sabía, que en el 2001, tu debut, fue con los explosivos de Moca, en la vida puertorriqueña, y, viniendo de, de, de todas estas, estas experiencias, el día no es en ese momento, en el 2001, con el proyecto. Sí, en el 90, yo empecé, Diego Puertorriqueña, que gané con Ponce, 94 con Calle, hay un receso, de la liga puertorriqueña, y entra, con el 2001, Juan Almeida, que en parte de cáncer, era apoderado, y presidente de la liga, es una liga de puertorriqueña, era una liga de puertorriqueña, era una liga de puertorriqueña, pero bien competitiva, con lo que, no está la liga puertorriqueña, hoy en día, pero bien competitiva, había un 4 goles superior, había un 3 goles de 1500 puntos, o sea, era competitivo, 3 mil personas, en la gacha de Moca, pero lleno, en la guadilla, en la guadilla lleno, y aguas, y en el tiempo ese, eso es que sea la rivalidad, es dura, 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 es muy bello de allá, o sea, James Carter acá, y en eso, y en eso de la puertorriqueña, es bien interesante, porque, verdad, he tenido la oportunidad, de conversar, con muchos ex jugadores, de Banos Centro Superior Nacional, pero que salieron de la puertorriqueña, y los coches, y los técnicos, y es algo, es algo bien interesante, porque como tú lo mencionas, es una liga de pueblo, verdad, y el poder tú meter en Moca, a 3 mil fanáticos, no me quiere más, y la cancha de la más bonita, con un tablero muy bonito de madera, y es que iba, yo te digo, a mí me tocó el 90, en la semifinal contra Moca, la tuvimos que decir, el punto Pelot en Cabo Rojo, un juegazo, ganamos nosotros, que sería en Moca, pero, nosotros nunca nos pudimos ganar, en Moca, ni en Ponce, fuimos al final, y la cancha de Cabo Rojo, eso quería explotar aquí, te digo, mitad, en Moca, o sea, vimos la compilidad, y como tú dices, taller grande, taller para todos, coches, salimos muchos coches de ahí, todos, salimos de ahí, ese es el taller más grande, ahí estaba a ver, ahí estaba a Flor, a Flor se iba para España dirigir, o sea, daba, daba mucho, mucho, ¿y algún recuerdo que tienes, de esa temporada de 2001, que quieras compartir, un buen recuerdo que tengas, verdad, o una anécdota que tengas? Bueno, Don Juan Almeida me decía, Manolo, si dejas ir un loquito ahí, quizás, yo no acuerdo, tenía, a Puro, a Cursillo, tenía raza, que jugó, un día, y era el Cursillo, decía, ¿cómo tú lo puedes? Hablándole, hablándole, así que ahí con él, decía, yo no me estoy preso, Oye, 2001, un año bien importante, porque comienza, se te abre ese espacio, una selección nacional, comienza como asistente, estuviste, en 2006 aproximadamente, luego 2007, llega esa gran oportunidad, de Manuel Manolo Sindrón, ser un dirigente de propiedad, hasta el 2010, que desde 2010, vamos a ver más adelante, pero, llegó esa gran oportunidad, representábamos a Estrellado, que llevaron como asistente, alrededor de un momento, Bueno, pienso que me, me llevó, gracias a Dios, se me dio, verdad, tenía dos grandes entrenadores, al lado mío, que era Floyd Rubio, al salir de ellos, pues, me dieron la oportunidad, bien agradecido, y también, estaba un día, en ese grupo, cuando yo empecé, desde lo que antes estaba, que igual era Julio Mundi, y después entre yo, y después, donde íbamos todos, así que, bien orgulloso, me dio esa oportunidad, me llegó un recambio, bien difícil, verdad, porque, ya, ya, ya salió lo que pudieron, estaba, saliendo 15, salieron todos, era el año del recambio, en el ciclo, eh, un grupo, difícil, muy difícil, hobby, mucha energía, mucho ego, toca, toca práctica, pero, es un momento difícil, verdad, pero, siempre trajimos medallas, plata, oro, gracias a Dios, los periódicos centrobasques, los periódicos centroamericanos, traje plata, en el río de Janeiro, y yo con los novatos, y, 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 con el despechaje de Alemania, pero tremenda experiencia, los muchachos trabajaron duro, cuando es Puerto Rico, la pina es excusa. Yo personalmente tuve la oportunidad, Manu, en el año 2010, trabajé en los extranjeros americanos, dirigiendo el centro de estadística de cómputo, los resultados, que les podía probar la información del resultado periodista de los demás países, y no me perdí en ningún juego del centro de estadística, incluso en Arquilio Torres, en Ocario Marama, de hecho ese fue el partido de Carlos Arroyo, el jugador de México, que de hecho hoy día es el dirigente de la selección maricana, Omar Quintero, también antes de los extranjeros americanos, se le en el BCN, en aquel entonces hubo como un escogido, versus esa selección nacional que se estaba preparando a los centroamericanos, fue como año del sueño, ese año ya igualmente. Sí, pues fue bonito, porque también tenemos que prepararnos para el centro barco y que era la República Dominicana, que también conté hacer los tres triples y dejamos pegados con un trabuco dominicano, tenía Villanueva, tenía John Michael Martí, tenía un gran ejército de ahí, yo porque era el flaco Martí, el flaco, el flaco, el bravo de Houston, el tirador, era un gran equipo de los políticos dominantes, pues, fue lo mejor que ir a los centroamericanos y fue lo mejor, o sea, que fue un año... Oye, Manolo, te pregunto, y me corrijo, ¿tú como mentor tuviste en tu mano el trabajar con quien empieza o no, de varia rollo? Sí, sí, pero yo no me quité este problema, yo lo pongo en lo que voy a empezar. Salían, salían del problema. Sí, empezaban mucho. Manolo, estuviste al frente de San Germán en el 2014, ¿verdad? En ese entonces estabas con Boy precisamente, pero dándole un poco a lo que fue la temporada 20-23, cuando recibes esa llamada para preguntarte la disponibilidad para un posible escenario de integrarte con los Atléticos para la temporada 20-22, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, primero, contento, ¿verdad? Y bien claro, yo soy asistente de dos personas de auditorio y dedicación. Se dio, ¿verdad? Porque yo llevaba ya 13 años por ir en México, mi mamá tiene 92 años, estaba aquí físicamente, así que estamos hablando de tres años atrás, me dio la 89, estoy con ella, me pedí a coger un brief, fue bien duro, México para mí, a donar mi familia tantos meses, más la selección, y no me daba tiempo de ir aquí, el 14, como dice, él no tenía el feeling, no, llegué en el huevo 15, por ahí, así que, con Eddy, ¿qué más? Sí, Manolo, no hagan un despedido de quebradilla, Eddy viene de dos juguetazos, ya yo he pasado por eso, pero Eddy no, viene del dos, dos, haciéndolo bien, le sale más, este, hace este negocio, eh, porque uno tiene que ver con muchas cosas, no con los hombres nada más, sino con muchas cosas afuera del cuadrado, claro, y, qué orgullo, un equipo que estaba quebrado, lo que tenía era Grisueño, eh, pero yo le dije a Eddy, esto, Eddy, como único le voy a hacer a Germán, que tú seas el general, yo creo que tú debes tener todo el control, ya tú lo habías hecho en Mayagüez, eh, y, y es como único, uno puede trabajar de la manera que nosotros todos trabajamos, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que me critiquen por trabajar duro, pero no por la perro, yo llevo desde, desde los 17 años hasta ahora trabajando duro, es mi forma de ser, también lo hice internacionalmente así, es el mismo resultado, y, y nos salió, nos salió, bien orgulloso de Eddy, volvió, se dio un segundo, una segunda oportunidad, sé que anímicamente tenía que estar tutubeando, porque uno empieza a tutubear, ¿verdad? Y lo más importante es que se dio un refresh, se dio un refresh bien grande, con gente que está alrededor de él, que sabe que lo van a dejar a trabajar, y así pues, tú puedes trabajar, tienes paz mental, puedes trabajar, somos panas, eres uno de los autonanarios, te ayudas hoy, somos familia, no tenemos ego para escuchar, él es el porno, somos los asistentes, y, y salió el trabajo, y, y contento, volviendo a mí, empecé, eh, yo cumplí 60 años, este año, y estar aquí, yo, estoy aquí, eh, estoy vivo, yo puedo escuchar eso, pero, eh, los tiempos pasan, y viene gente de los estudiantes, que somos, y hay muy, muchos coches, para poco equipo. Y tú ver, y tú veres, eh, debe ser increíble, Manolo, eh, ¿verdad? Viviendo en Puerto Rico, pero específicamente, comienzan en San Germán, ¿verdad? Tu carrera, y ver a San Germán con el desarrollo todo, ves múltiples generaciones en cancha, eh, debe ser un momento, bien increíble, desde, ¿verdad?, los niños que están entrando ahora, ¿verdad?, hasta las personas que, cuando tú viste, ¿verdad?, también en la grada, y que, normalmente, te saludaron, te dieron un abrazo, y verte, normalmente, integrándote a los Atléticos, tuviste que haber pasado muchas emociones, ¿verdad? Él sabe que yo soy de pueblo, y todas, todas estas personas que hay aquí, todos son mis amigos, en el pueblo de San Germán, este, es, volver a mi familia, o sea, yo, yo puedo entrar a cualquier sitio, y hay cariño, y él puede entrar a mi casa también, porque somos parte de la familia, y nuestro primer objetivo era levantar una fama picada que estaba dormida y acostumbrada, sí. Y yo se empezó a decir, ahí, tenemos que levantar esto, jugar hasta 500, si no sabe, yo sabe, pero, levantar esto. Aún recuerdan de la temporada, Manolo yo tirando un buenito, yo decía 17 y 15, Manolo estaba, tú dices, 18 y 14, ¿verdad?, es siempre que terminamos, eh, con la dinámica, uno siendo objetivo, claro, y otro creído también, al contrario, y estuvimos cerca, Manolo va a ser que logró este, eh, vamos a tener que ver, antes de empezar la temporada, poner la predicción, ¿verdad?, y trabajar, la hora yo me puedo dormir, y decir, verá, más o menos también, claro, esa es la temporada, la temporada fuerte. Manolo, hablaste de la Liga de México, estuviste, sobre una década, verdad, allá en la Liga de México, campeonatos, te dejaste sentir, ¿qué me puedes mencionar de la Liga de México? Bueno, es una Liga que los jugadores están bien maduros, porque fueron de 5 a 6 años con ellos, muchos son profesionales, una ética de trabajo bien diferente, porque ellos tienen un torneo colegial que juegan todo el año, que juegan 36 partidos, pierden toda la red pública, y suben y bajan los equipos de colegios, tienen dos dimensiones, así que hay un buen taller. Más, eh, la amplificación, hay uno que ellos tratan mucho, hay muchos bochos, que es, es, es como lo que ellos explican, o sea, hay muchas, hay cuatro refuerzos por equipo, este año van a jugar seis, porque son más equipos, yo no creo en mis hijos que deben ser cuatro o tres, pero ellos tienen su regla, para poder, eh, desarrollar tus jugadores, pero ellos tienen, hay que, hay tanto talento, hay tantos equipos que no hay el talento, tienen que hacerlo así, pero es una Liga que tienes que prepararte, eh, lunes, martes y miércoles, viajas por la noche, juegas jueves, juegas sábado, eh, viajas domingo, lunes metes dos turnos, martes dos turnos, miércoles uno, vuelves de nuevo a la carretera, eh, juegas 40 partidos, eh, eh, sí, pues, yo jugaba la Liga de las Américas con Cancún, que quedé subcampeón en las Américas en ese año, eh, Es más complicado de lo que se ve. Sí, viajes, en Cancún se viaja mucho, no se lo viaja con un avión, porque estábamos lejos, o sea, vamos abajo, pero si estás ahí, tienes que viajar, a veces meterle 12, 16 horas en autobús, en ruedos de autobuses, en cama y todo, es pro, es pro, eh, los equipos son financiados por el gobierno y universidad, eh, eh, y van bien, lo digo que a ellos les falta en la televisión, porque aquí la han denunciado en el fútbol, y, 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 pero, es un torneo que hay que trabajar en tu grupo. Mencionaste algo que me gustaría, ¿verdad?, hacer un paréntesis, hablaste de dos, cuatro refuerzos, ¿verdad?, que se ha ido en la Liga, ¿verdad?, vamos ahora al PCN, se estuvo hablando de la posibilidad de un tercer refuerzo, ¿verdad?, tal vez para aumentar el nivel de competitividad en los equipos, ¿qué, qué piensa Manolo Sintrón de, si hubiese, se hubiese dado esa oportunidad de los tres refuerzos, ¿cómo, cómo lo veas? Bueno, se pone duro, porque la gente va dando un montón de refuerzos, o sea, se pone, eh, quebradillas, o sea, se pone muy duro, a mí lo que me duele es que le quitan talleres puestos pequeños, yo pienso que, eh, yo fui jugador, el dinero tú no puedes ir buscar, el dinero viene a ti, y, y, pues, estamos bien porque los coños de equipos son gente prudiente, que pagan bien a los jugadores, y, 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 y hay un desbalance, hay un desbalance, porque los equipos poderosos, pues, te estrangulan al de aquí al de abajo, y no es que no podamos participar, es que ellos tienen una madre de dinero, y, 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 y lo tienen para utilizar, y nosotros somos franquiciados, que hay que mercadear, hay que, hay que evitar fanáticos, y esa es la, la, la diferencia, ¿verdad?, de que creo que los jugadores, pues, estaban un poquito altos, y ahí, pues, eh, los equipos de gozo es que sufre. Y algo que, para pasar con Rubén, San Germán es una, es una, es un mercado tradicional, es lo que estuviste, eh, mencionando, y la realidad es que hay que agradecer, ¿verdad?, a todas las personas que esta temporada se han integrado definitivamente, han creído en ese, creyeron en el 2022, y ahora aún, aún más están creyendo en lo que es el, el concepto, ¿verdad?, de los atléticos de cada, de cada el 2023, y ahí no está trabajando en este tipo de organización porque, como lo mencionaste, es más de pueblo, eh, conoce directamente, ¿verdad?, a oficiadores, el oficiador se entrega, ¿verdad?, con también el equipo, a diferencia de los equipos grandes, que usualmente no ve, el oficiador simplemente paga por su promoción, no se vive lo que, lo que pasa en el equipo, y muchos de los oficiadores que están aquí son fanáticos de baños, y se, y se viven, se viven esa, esa entrega, y siempre están buscando respaldarlo a ustedes. Oye, Manolo, si tuviera la oportunidad, como que Pachi te llama Manolo, necesitamos exaltar, los mejores cinco jugadores históricamente, o vamos a ponerte la más fácil, porque tú jugaste de tu época, tú hubieras que escoger cinco jugadores de tu cuadro inicial, ¿quiénes serían? Bueno, y así, así, bueno, ahí. Esos rock times, Manolo, son cinco, uno de cada condición. Se van a quedar muchos, muchos amigos y sentimientos, Manolo, bueno. A ver, sí. Sí, yo me voy a ir a Júlio. Yo me voy a ir a Júlio. ¿Por qué no llegué a esa película, por qué no llegué a esa película, por una película, con todo esto, a la editar esta parte? Sí, yo me voy a ir a Júlio. Yo me voy a ir a Júlio. Yo me voy a ir a Júlio Torre. ¿Eh? Mucho enamoramiento y yo le hago. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que yo le compaí. Quiero que yo le compaí. Quiero que yo le compaí. Oye, qué buenos gustos, ¿eh? Se le juntan en abajo, y fijo y partí. Pero, dejaste a Devo. ¿Ah, qué le? De hecho, dejaste un punto creyente ahí. ¿Apa Fica, Paquín? Sí. ¿Y cuál ha sido? De Hasini. De Dios estén, ¿verdad? Vamos a decirle a Edi que no vea esta primera entrevista, porque... Los nombres que mencionaste, yo creo que son jugadores... Wow, que trascienden, ¿verdad? No simplemente en papel, pero era verlos en la cancha y lo que hacían era simplemente impresionante. Y lo debo, 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 debo. Mira, lo debo, 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 debo. Que viene así, porque, ¿sabe? Se fue muy chico, muy chico. Ahora, desde el aspecto como un técnico, ha estado varios años ya, ¿verdad?, en lo que es el Barocetor Superior Nacional, y ha visto muchos refuerzos jugadores. ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha impresionado a ti como tal en las habilidades, en ese liderato, ¿verdad?, ¿qué es ese jugador que tú dices, si yo le diera para atrás el tiempo, o si yo fuera a construir un equipo de fantasía, este es el jugador que yo formaría en Nocle Arredo? Bueno, yo pienso que... yo soy fanático de Picodinarty, pero Picodinarty para mí ha sido el mejor, de todo el día a Teo Cruz, con todo el respeto, como Picodinarty, y perdí los finales con él, que era ir a Santurce, y la mejor jugada que tenía Santurce era el jugador de Picodinarty, tenía que ir a dormir o a triplicar, porque ya él los encuentra. Nos dio... Digo, a ti nos dio 23 años de su carrera en la Selección Nacional. Después de ahí, no hemos visto una presión. ¿Pasará tiempo o no? Yo creo que va a llegar ya pronto, como ya viene el talento, y los problemas son... De empalga al canato, de frente, es el mejor estilo de tres pipulín, porque es más difícil de cambiar. Puro, duro, duro. O sea, es uno de los que jugaron en las mejores ligas del mundo, que van a crecer, pero no suerte. Entonces, nosotros en la Olimpia, el choco le decían, José Antiqui, ¿dónde está? Está ahí. Un ídolo, un ídolo, un ídolo, un ídolo en España, en todo el lado. Y lo más interesante de todo esto, es que ándole para atrás a lo que hablamos, ¿qué deciste con él? O sea, viste su desarrollo completo, eso fue un banquete. Y pensaste que tenía, pensaste, cuando lo conociste, y lo estabas viendo desarrollándose, pensaste que iba a llegar a ser esa figura tan trascente, ¿qué fue? Honestamente, le veía, le veía conectar a mi Flau, y el cargo perfecto. Llevo el momento indicado. Por ejemplo, yo estaba en la preselección, y estaba conmigo, y me fui a practicar, y lo llevo, y mi hermano me lo dejó con Flor, y le digo, mira, este Flaco juega. Le consiguen las tenis, y de ahí, con el último, nunca se bajó fuego, y me lo dije, y cuando lo coge Flor y Armandito, el otro papá, ahí, lo desarrolla, porque se lo lleva para América, y Armandito lo coge aquí, y después lo sacan de América, y de ahí, ven el potencial que tiene, y tiene obra como este ya. Esas dos personas que mencionan, entienden que se le va a atribuir ese desarrollo de ese salto, de ser un, ese salto gigante, y de ahí, le dio la obra, le dio la obra, le dio su mano como loco, y me lo alimentó. Y Manolo Fer, que dice esa, esa invitación a la selección. No, yo no, él fue conmigo allí, pero la coincidencia, yo fui a ese viaje, el dirigente era Johnny Flores, y Agustín Flores papá, vino y se estaba Nelson Medina, Steven Suer, estaba yo Guitorri, estaba Wes Correa, mi primer amigo, viaje con el equipo adulto, Dani Vasallo, un equipazo, fuimos, estamos preparando, Rolando Fresen y Mario Gómez, Copa Panamá, 10.000. Manolo, ahora entrando más, a lo que fue la temporada pasada, pasaron muchas cosas, el año pasado, en ver a lo que fue, lo que fue la temporada para los atléticos, ¿cuál fue el momento que más te impresionó? Bueno, al principio, es todo como todo, uno tira la mente del juego ideal, y del standing ideal, y cuando las cosas empiezan 3 y 7, las cosas no estaban bien, pero yo veía que el equipo iba en un encuentro, mala suerte en los refuerzos, y como yo le decía, estamos bien, porque yo pienso que 3 y 7 estamos bien, estamos bien, porque jugando mal, no estamos completos, ¿ves? y cuando llegan los dos esfuerzos, ya el equipo estaba preparado para ese jugo que le faltaba al equipo, la familia siempre estuvo con nosotros, y vieron tantos factores, ¿verdad? que el equipo está jugando bien, y viene el receso del 3 para 3, que nosotros pensábamos que nos iba a hacer daño, y eso a nosotros nos dio confianza, porque a los otros equipos jugaron, el stand dice, y era, esto lo tenemos que hacer, ya estaba en cuesta la ruta, se nos dio, el equipo sigue cogiendo ese ritmo espectacular, y te digo, cuando yo vi que ya estábamos adentro, yo dije, nosotros podemos ganar, cuando yo le damos al recibo, que yo miré a él y dije, no, él nos mandaba, porque era para 3 años, pero, el equipo estaba jugando en un nivel de las piernas, ¿ves? y todo eso, las 6 semanas que tuvimos de pretemporada, pudimos escutar, hacer una figura de un equipo, como que queremos jugar a las figuras, y eso lo que estamos haciendo este año, darle continuidad a esas figuras, que estamos haciendo, que yo creo que todavía está, y todo el mundo quiere campeonato, y nosotros pensábamos que en 3 años, estaríamos ahí, pero, nos adelantamos, y estamos creando una institución, pero tenemos que hacerlo de nuevo, porque ya fuimos parte de eso, y no somos sin liderazgo, y pienso que el trabajo, o un trabajo, la cosa puede salir. En mi opinión personal, yo creo que San Germán, fue el mejor equipo, en cuestión de traer refuerzo, trajeron a Sher Don Mack, que inauguró, luego de eso, el dos más pasa en Carolina, pero llega Ron D. Hollis, que se tardó la carta, porque estaba en Turquía jugando, pero traen a Neymeson, que Neymeson, tal vez, la firma de Ron D. Hollis, en los medios, llamó la atención, por ser un jugador NBA, y Neymeson, tal vez, pasó por Under the Reader, pero cuando veis, cómo se acoplaron estos dos jugadores, y lo grande que fueron la temporada pasada. Edith tiene ese don, de buscarme, y me dio, en mi abuelo, hizo, entonces, sabe, lo que va a hacer, cómo se juega en esta liga, Edith, entonces, con Antonio Bones, de Ciclo, y Bessa, el que sabe, Mixial, y, las pegó, las pegó, y, y, y tiene paciencia, Edith los estudia, él consulta, Edith consulta, mucho con su, entorno ¿verdad? y, y eso, es bien, es bien importante, porque le da confianza a él, y las pegas. dos jugadores, que se nombraron del pueblo, de la fastidia, y ya quieren venir, que están comprometidos, que eso vale mucho, valer, que se lo fueran comprometidos, y que, que hagan el grupo como líderes positivos, no como líderes negativos. Manolo, eh... con tu carrera como profesional, jugador, cliente asistente, no todo, ¿Cuál considera que ha sido un momento más difícil de toda tu carrera, de estas cinco décadas, antes de esta entrevista, un momento más difícil de poder aprender y levantarte de hoy Manolo Taconso? Bueno, 2010, ¿verdad? Hay que ser claro que la selección puede llegar a otro nivel y con muchos conflictos se va a volar y se va a volver. Cristian de ese viaje, ¿verdad? Había muchos problemas internos en la federación, y ahí había derrames y tal, para que lo entran. Había muchas, muchas, muchas nubes malas y nos fuimos a entrenar, nos fuimos a entrenar el equipo nos entrenó como pensaba para los mundiales y pagamos el precio. Y nada, yo me responsabilizo, ¿verdad? Pero pienso que si nosotros llegamos a tener una buena temporada, todos esos jugadores iban ahí, lo que hace que nos ayudan muy poco tiempo, daban esos estregos en Pekín, y eso cuesta tiempo. Para uno hacer gol nacional, tienen que necesitar tiempo, como los jugadores mundiales 35 días para entrenar, los jugadores y los pudo tomar a su estilo, pues, eso cuesta, porque los jugadores vienen de hacer 20 intentos, de jugar 30 minutos, de bajar los minutos, de bajar los tiros, son role players, eso es una, digerir el equipo nacional no es fácil, porque necesitan peleando con héroes o con super estrellas, y tienen que llevarlos a todos a una cosa, a la alma, allá. Y eso cuesta tiempo para estar, fuerte tiempo y trabajo. Y eso es lo que a veces muchas personas no entienden, ¿verdad? Un espacio no es verdad como Boricua, y eso hay que entenderlo. Somos Boricua, nos encanta digital, nos encanta saltar, pero cuando tú ves estos programas europeos, que son estos equipos que no salen en el mapa y de la noche a la mañana están en el mapa, estamos hablando que esto es un programa que lleva años de dedicación, y por eso es que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando tú mencionas el nivel de preparación, lamentablemente, ahora hemos entrado en un proceso que tal vez no se le da el espacio a la selección para prepararse, ni nada, o el tiempo determinado que se tienen que preparar, y creo que eso debe cambiar hasta cierto punto en algún momento para poder, ¿verdad? Moldear, como mencionaste, en este caso está Nelson, ¿verdad? Que el equipo se pueda moldear a Nelson a su asistente, tal vez como Adi lo hizo en algún momento. Yo pienso que si no se parece al niño, el equipo de Gustavo, el equipo que tiene que parecer al coach. Yo pienso que los tiempos cambian, los tiempos cambian, pero yo no voy a cambiar de que aquí el último jugador va a jugar cuando ellos digan, me acuerdo que los jugadores tienen que jugar cuando se responden, ¿eh? Y eso, como ustedes dicen, llevamos los veintidós años en el básquet, y hemos sido potencia. Haciendo la mano de los jugadores, estábamos veintidós en el mundo a punto de eliminarnos por mundiales. Sí. Pero nosotros tenemos que apretar, porque si usted vive del básquetbol, pues tiene que representar a su país. Y ahí esa no me la ganan a nadie. Y soy projugador, que jugué 10 años, pero yo no veo compromisos germino a las estrellas de Puerto Rico. Manolo, que eso es ahora. Siempre. ¿Cuánto se lo ha pasado? Bueno, sí. Pregunta a los que ponían arriba, que si estaban en España y nos mandaban a venir, y allá atrás ellos se pagaban la diferencia de primera clase, y venían a poner un centro barque papá. ¿Verdad? Y jugando en Grecia. Antes no había esos veintidós, Manolo. Si los había en la federación de sus pendientes, que te iba a lavar. Tú tienes que jugar por tu país. Tú te hiciste gracia de conocerte puertorriqueño. Entonces, tú puedes ir, tú quieres ir a un día a una olimpiada, pero no vayas a un clasificatorio, como puede ser. Yo creo que están muy equivocados. Claro. Y ahora las personas que están disfrutando de este podcast, ¿puedes entender esas palabras? Y lo mejor es que se ha ido llevando poco a poco. El hecho de que no se está... Ya ahora saben por qué viene el contexto de las expresiones de mano. Lo fue el jugador, vivió eso. Y la figura de Manolo, la figura más grande, ¿verdad? En su visión, o la figura más grande de nuestro baloncesto, Piculín Martí, dejaba lo que había que hacer. Por vestir los colores, las franjas de Puerto Rico. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, si para una cosa coges posición el país, yo creo que debes, ¿verdad? Hasta cierto punto, dejar esos compromisos, dejarlos en stand-by, y vamos a jugar por Puerto Rico. Y tú descansa cuando te repiles. Porque no hay tiempo de descansar. Y te voy a decir así, cuando tú juegas alto nivel, tienes 10, 10, 10, 10 de carrera. Y es para divertirte y para hacer dinero. Porque te pagan bien, vives bien, y tienes que aprovechar ese momento que te estás entrando con dinero. Y es así, cuando siento, tienes que entrenar en todos los pies, descansar un mes y volver de nuevo, porque es así. Se te acaban las pies y se acaban, se acaban. Hablando de divertirse, regresas a la Liga Puerto Riqueña este año, estás con los Vejigantes. Háblame de la experiencia, veo que el equipo va muy bien. Estás en tu ciudadana, la Perla Celana. Bueno, me falta ese campeonato. Gané Puerto Riqueña con un posible superior. Me falta esa, ¿verdad? Contento con Joel, que me llevó. Tuvo tres años con ellos y se acabó el ciclo, ¿verdad? Y me llevaron. Contento, la experiencia con ellos, ¿verdad? Jugadores jóvenes, con mucho talento. Y tenemos un gran equipo. Tenemos un gran equipo. Tenemos un gran policial en el Vítro de Bom. Tenemos un segundo de San Pismo. Tenemos un gran grupo. Tenemos un gran grupo que juegan duro. Juegan duro. Yo pienso que el Vítro va a vencer. Cuando está bien, pero me ganó sin Vítro, no. Así que ahí te va. ¿Y qué piensas de la Liga? ¿Qué tal la Liga? He visto que la Liga ha ido en un proceso de cinco años, de menos a más. Está cogiendo más exposición. En cuestión de diciembre y enero salió la información de sobre 45 mil fanáticos visitaron la cancha. He visto cómo va la gente a Ponce. La gente respalda al equipo de los Vejigantes. ¿Qué te parece la Liga? No, bien. O sea, yo creo que bien. Jarduy ya está lleno. Va a estar trayendo muchos personales. Pero pienso que la Liga de Johan es buscar un equilibrio. Porque hay equipos que no son del nivel que compiten con Ponce, con Juan. Y hay muchos equipos así. Así que subir y bajar, ordena 18 a 20, después tiene 44 equipos. Así que no hay 44 equipos. Ahí. Y pienso que va cogiendo mucho a Ogeco. Está creando un fanático nuevo. Muchos en él han hecho a muchos. Muchos en él han hecho muchos amigos. Ojo. Juan Pablo, según hicieron contigo en tus comienzos en baloncesto. Tú lo haces básicamente a diario. En la comparativa de cuando comenzaron contigo, tú como novato, en el BCN, en la comparativa de cómo tú trabajas con los novato hoy día. ¿Cómo lo asimilar? ¿Cómo lo compararás? ¿Es más fácil? ¿Más difícil? Bueno, no. Yo pienso que el educador en particular es claro que trabaja. Él trabaja y sabe lo que tienen que hacer. Ya ha tenido el llamo. Ya son más efectivos a trabajar. Y trabaja mucho con ellos. O sea, en esta ley, cuando yo no soy presidente, van a jugar en tu grupo. Tienes que prepararte físicamente, pero también te van a chupar. En este colegio, aquí hay una liga clínica. Y tienes que trabajar. Y nosotros, lo más que hacemos es eso. Tú vas a meter en la moda, tienes que tirar. Tienes que llegar temprano. Y crearle hábitos de trabajo. Crearles hábitos, hábitos de trabajo. Para que sepan que no es fácil. Para que estar en alto nivel y salir de Puerto Rico, tienes que trabajar. Manolo, tengo que hacer esta pregunta. Tengo curiosidad. Si no hubiese sido jugador de baloncesto, ¿En qué deporte te hubiese gustado desarrollarte? Pues yo jugué béisbol. Son mis hijos, jugué tercer y caché. Y... Cogí miedo, mamá. Cachado, mamá. Cogí miedo. Mira, pero debo un solo poquito, mamá. Sí, por favor. Me gusta el béisbol. Me gusta el béisbol. De lo que fui, ¿sabes? El béisbol ha sido bien bonito conmigo. Desde los 17 años, hasta ahora, ha sido muy bonito conmigo. Y creo que no me equivoco a ir de profesión. No me equivoco porque he vivido de esto. He sacado tres hijos a flote y he vivido en el mundo. Yo no me puedo quejar. Y he vivido en buenas clicas en Venezuela, cuando estaba bien dura. Y me dijo, ¿sabes? Estaba en mi campeón competitivo. Y ahora, ¿verdad? Estamos cerrando, ¿verdad? Este podcast. Y me ha encantado porque hemos hablado de gran historia, ¿verdad? Y ese es el propósito. Que no solamente el joven adulto conozca, ¿verdad? Quien es, quien es más o menos sintrombroso también. Pero también, obviamente, los infantes, ¿verdad? Que se sientan. Les gusta ver este tipo de podcasts. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera como profesional, como técnico específicamente? Bueno, yo tengo tres. Tres, tres, tres. Claro, campeonato 85. Cuando era el dirigente, era yo como agresivo. Que le pude levantar el rollo con la semifinal. Y, bueno, a ver este último. ¿Cómo se siente de ganarle alcalde? Ese chelomo quería bajar. No quería que ellos venían, pero... Y yo les decía, Julio, ahí vienen. Están mareados. Están mareados del bote. Ellos estaban en el yate. Ellos estaban en el yate. Sí, sí, sí. Pero... Es espectacular cómo esos jugadores se fueron por ahí. Y las caras de... O sea, las caras de, en este caso, del Team USA. Me imagino que el principio es como siempre, ¿verdad? El pan. Verá como uno dice. Ogros arriba. Caminando. No miran para ningún lado. Pero salieron de otra manera. Yo creo que también. Y eso fue así. Cuando... Uy, le preguntaba... El coach Brown. En un favor que teníamos. Si quería jugar zona. Él le dice, no me voy a la zona. Y me dice, no se está preparando para la zona. No se está preparando para el Team USA. El Triángulo, la caja. Nos quedamos así. Pasar un día. Fue lo que preguntaba. ¿Qué vamos a hacer el vuelvo? La que le está en el bónker allí. Está siendo super. Hasta que salió con el Triángulo y dos. Y hay quien piensa... Que quizá por nombre, no era el Quintet. Ya Pico no estaba saliendo. Eddie ya trabaja en los distintos. ¿Cierto? Ya es la última. El pozo me dio agua. Sí. El pozo me dio agua. El pozo me dio agua. Sin embargo, ¿eh? Siempre digo, fue un hombre, no un hombre. Cuarenta años que fui yo en la Olimpiada. No, bueno. Era el mejor centro de su vida. Ese juego tiene dos iconos. Que es cuando Carlos Arroyo se... Se tiene la camisa y el bombazo de Eddie. Y bien le habla así media cancha. Y ahí se fue de cuatro a cuatro, del área tres puntos. Y creo que terminamos con dieciocho puntos. Me dieron una pera de juego de silicio. Me dieron una pera. Me dieron mil tumbas. Me hacen así. Me dieron todo el ejército de fuego. La gran marina de Estados Unidos. Me dieron así salud. Me dieron ahí. No se habían preparado para el Triángulo. Me dieron un video. Comandos. Tenían el boxeón. Con Donca. Y le hice incluso con la diversión. Y se perdieron. Se perdieron. Algo un... No me dieron todo en commission. Y nosotros todos no sabía vivir. Pero también tenían grandes veteranos, lo mencionaste, Pitulín, tenía la edicación, con el Divera también. Carlos había conseguido su contrato con el Divera, Dari pasando por su mejor momento. En el banco, tengo dos francotiradores ahí, cuando yo lo ponía a jugar con un tesoro y con Carlos. Tenía un equipo poderoso entre las posiciones, Chabarán y Chabarán. Hay un buen equipo que se adapta a Julio. Es como yo digo a los poches que hay en el tiempo que puedan hacer sus equipos, que los deben construir, porque si no, no te salen. Antes de finalizar, ¿a quién le atribuye, le agradece tu carrera? Bueno, le agradezco mucho. ¿Quién siempre andaba contigo? Mi papá, mi mamá, mi hermano y el Modesto Jiménez. Modesto Jiménez, mi chico negro y el último Julio Toro, que fue el que me sacó de jugador para ser coach. Y ese es mi papá, el básquet. Me dijo, bueno, no, 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 no. Fui papá, no sé, como el maestro, maestro, maestro. Antes de los juegos, como jugador moderiente, ¿tienes algún amuleto, alguna manía que te gusta hacer? ¿Cómo él? O, no, con la misma camisa, la misma media. a la gente a todas las canchas que vamos a lo que va a ser hermano, Yeyo para aquí, Yeyo para allá, nada más no, ¿dónde suces a Yeyo? Cuando yo escuchaba, en el calor de Jogón, y se me olvidaba el nombre de Yeyo, con este tipo, vean acá. Y en Veracruz, la mascota se llama Yeyo, también que es una escompa. ¿Y se queda ahí? Yeyo, papá. El 7 por 7, papá. El 7 por 7, papá. Oye, quiero aprovechar que nuestro productor, verdad, está hablando de un concepto que se va a hacer más adelante la temporada, pero yo quiero preguntarte, no estábamos hablando de comida, y hay un puerto rico que es bien famoso y es el pastel. ¿Prefieres el pastel con ketchup o sin ketchup? Algo malo como un tío, a la noche de 23 pasteles. ¿De yuca o de...? Sí, le dieron ketchup en el agua, porque no va a ser anoche. Manolo, para cenar, expectativas de la temporada 20-23 es muy temprano, lo sé, pero como están viendo los muchachos entrenando, ¿qué podemos esperar por lo menos esa primera semana, esa primera o dos semanas? No de cara al torneo completo, pero esas primeras dos semanas, ¿cómo vean los muchachos? Bueno, primero pienso que estamos mejor que el año pasado, en el sentido de que llegamos 15 prácticas y estamos muy bien. Físicamente estamos bien, mucha cohesión, ¿verdad? Y pues nos adelantamos, yo me he dicho que nos adelantamos, pero ¿qué tenemos? Porque ya no somos cinderegas, aceptar el resto, mentalizarlo, en lo que estamos metiendo, de que somos un equipo contendor, y tratar de llegar a la final, aquí no podemos mentir de que hay, ¿cómo nos retornamos? Primero clasificar, llegué al sábado, pero nuestra meta es llegar campeones, entonces nos quedan nocturnos al bate, como digo yo, pero este año es muy importante porque tenemos la hambre, el deseo, y nos quedamos con esa espina, que yo creo que es muy importante para el compromiso que tienen los jugadores, tenemos un gran compromiso y se ve porque se ven muy bien físicamente. Manolo, te quiero agradecer, Rubén también, gracias por la oportunidad, me encantó la conversación, Rubén, que va a estar en lo que es la transmisión radial, familia, esto fue el primer episodio de lo que es la serie San Germán entre el baloncesto y la historia, gracias a todos por sintonizar, le invitamos por supuesto a que se suscriban a este, su canal de YouTube, vamos a seguir subiendo contenido y de esta manera cierran la primera sesión. Gracias. Gracias.